Muy buenas noches, la Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes en el marco de la jornada de actualización virtual 2022. Mi nombre es Arianna Ortiz y formo parte del equipo de bienestar estudiantil de la universidad. El día de hoy tendré el gusto de acompañarles en esta actividad. Les informamos que este evento está siendo grabado y se estará compartiendo en el canal de YouTube de la Universidad Castro Carazo próximamente. Muy atentamente queremos solicitarles mantener sus micrófonos silenciados y cámaras apagadas durante la actividad. Esto para no saturar la transmisión. Muchas gracias. Para la Universidad Castro Carazo es muy importante mantenerse en contacto con todos y todas ustedes a través de espacios de aprendizaje y actualización en temáticas innovadoras de la mano de profesionales con amplia trayectoria y robusta formación profesional. Esta noche, concluyendo la jornada de actualización 2022, tendremos la charla prevención de la corrupción en la contratación pública. La dinámica de la actividad será la siguiente. Conforme vayamos avanzando en la charla, en el espacio del chat ustedes podrán ir anotando sus preguntas y nosotros nos encargaremos de ir tomando nota para que durante el desarrollo de la presentación nuestra persona expositora pueda darle respuesta a la mayor cantidad de ellas. Sin más preámbulo, les presentaré a nuestro invitado especial de esta noche. Su nombre es Rodolfo Cordero Herrera. Es abogado por la ULACID, bachiller en historia por la UCR, máster por el Incae Business School y cuenta con una especialización de compliance y gestión de riesgos por George Washington University. También posee una especialización en contratación administrativa. Cuenta con ocho años de experiencia en contratación administrativa y ejecución de proyectos en el sector público en posiciones como oficial mayor del Ministerio de Gobernación y Policía y abogado de la proveeduría del Hospital del Trauma. Además, abogado del área de contratación administrativa de Recope, asesorando a la institución en la gestión de compras, contratos y ejecución de proyectos. Ha sido profesor universitario también. Y bueno, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Rodolfo. Es un gusto contar con tu presencia el día de hoy. El espacio es tuyo. Muchas gracias Arianna y muchas gracias a la Universidad Castro Carazo por organizar esta actividad. Voy a compartir mi pantalla. ¿La pueden ver? Perfecto. Ok. Como Ariana nos había introducido, hoy en la noche vamos a ver un tema que ha adquirido bastante relevancia en los últimos años. Recientemente dicen, pueden mencionar casos como Cochinilla, como el caso Diamante. Siempre la contratación administrativa, que con la nueva ley va a cambiar su nombre a contratación pública, es una puerta muy llamativa para propiciar la corrupción. ¿Verdad? Si bien es cierto, en nuestra vida cotidiana podemos vivir de actos de corrupción en menor escala, como por ejemplo cuando evitamos una multa de tránsito, gestionamos un permiso en la municipalidad de n cantidad de motivos. Yo creo que la mayoría de nosotros por lo menos ha conocido de alguien que ha visto un acto de corrupción en el sector público. Pero el tema es que en la contratación administrativa el impacto es sumamente grave porque estamos hablando de cuantías muy elevadas en donde digamos si las instituciones públicas mal invierten sus recursos, son ineficientes en resolver los problemas de la sociedad. La corrupción en la contratación administrativa se traduce en ineficiencias en la cadena de valor, en la cadena de suministros y esas ineficiencias al final se trasladan en la calidad del servicio que recibimos todos nosotros como ciudadanos y esperamos lo mejor. Entonces la corrupción en la contratación administrativa tiene una serie de costos hundidos y a fin de cuentas pone en duda todo el sistema democrático porque genera un clima de impunidad dado el alto monto y esto puede a su vez propiciar a otra serie de actos corruptos en la gestión pública. Como vamos a ver esta charla está estructurada para que sea lo más ejecutiva posible, tomando en consideración algunos cambios que trae la nueva ley general de contratación pública que entra en vigencia en diciembre y esperando que podamos todos tomar algunos insumos que nos ayuden desde la trinchera en donde estemos, sea como funcionarios públicos, sea como empleados de una empresa privada, todos en tema de prevención de corrupción, tenemos partida importante. Y de inicio les propongo dos hipótesis a ver si al final de la presentación logramos que se cumplan después de lo que vamos a ver. La primera hipótesis es que con la entrada en vigencia de esta ley las instituciones públicas van a tener herramientas más robustas para combatir la corrupción y la segunda hipótesis es que con la entrada de esta nueva ley las empresas que se dedican a venderle servicios al Estado se tienen que tomar con muchísima más seriedad el tema de prevención de corrupción. Esas son las dos hipótesis que les propongo. Vamos a ver si al final de la presentación ustedes las comparten o no. Si este es un proceso de formación de conocimiento, por dicha me contaron que la población es bastante diversa, entonces a fin de cuentas es un tema de opinión. Siéntanse en libertad de discrepar, así es como se forma el conocimiento en una universidad. Aquí yo lo que lo que les voy a exponer es opiniones e interpretaciones de formas efectivas para prevenir la corrupción desde el punto de vista de las empresas, pero claro que todos desde nuestra experiencia podemos aportar en este tema. brevemente unos contenidos, lo que vamos a ver durante esta presentación, unos cambios con la nueva ley, esto es muy de por encima que principalmente que es lo que trae la nueva ley general de contratación pública, porque si nos metemos de fondo es todo un curso en sí mismo. después vamos a hablar un poco de corrupción en el sector público y algunos indicadores, pasando por algunas acciones que están prohibidas en la nueva ley, la forma en que se van a investigar los actos considerados corruptos o actos ilegales que se puedan generar de las relaciones contractuales del Estado con particulares, las nuevas sanciones, que eso es muy importante y esto va a ser fundamental para la segunda hipótesis de que las empresas deberían tomarse esto más en serio. Vamos a hacer el vínculo con la responsabilidad penal de la persona jurídica, con la ley que establece responsabilidad penal a las personas jurídicas según determinados delitos de la ley contra el enriquecimiento ilícito y el código penal. Pasaremos después con la implementación o las principales consideraciones que tiene que tener un modelo de prevención de riesgos en el sector privado y finalizaremos con algunas conclusiones. Primeramente, algunos cambios en la nueva ley, así por encima. De lo más relevante es que se definen nuevos procedimientos ordinarios. La licitación pública se va a pasar a llamar licitación mayor, hay una licitación menor, que es lo que sería la licitación abreviada hoy en día, y hay una licitación reducida, que básicamente eso sustituye el procedimiento que se usa excepcionado para contrataciones de escasa cuantía. Aquí hablamos de simplificación de contratación y seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque el régimen actual de estratos se elimina. No sé, los que tendrán más experiencia en contratación administrativa actualmente saben que dependiendo del monto y dependiendo de la institución, hay ciertos estratos que define la Contraloría. Entonces las instituciones con mucho presupuesto, como Recope, bancos, están en el estrato A y la cuantía define el tipo de procedimiento. Y así pasando por los diferentes estratos. Entonces tenemos actualmente que el procedimiento lo define la cuantía, pero es diferente entre cada institución. Ahora la nueva ley agarra y generaliza y simplifica eso y hace un régimen único para todos. Entonces ya no va a ser ese estrato de instituciones según su presupuesto de la A a la F, sino que lo que determina una licitación mayor de una licitación menor y reducida es una cuantía que es fija para todos. Y esto brinda también seguridad jurídica porque los particulares en la calle o las empresas proveedoras no tienen que estar revisando en qué estrato se encuentra una institución, porque esto puede, digamos, esto puede llevar a cierta confusión o ciertos errores de que en un acto de adjudicación, en una institución determinada, era un recurso de apelación ante la Contraloría en lugar de un recurso de revocatoria. Y verdad, esas diferenciaciones lo que generan es inseguridad. Entonces, en ese sentido, es muy bueno que las reglas estén unificadas y claras para todos. Y por eso hablamos también de simplificación. Y también muy importante es que se eliminan, digamos, todos los procedimientos por excepción que existían en ciertas instituciones, que eso era otra cosa que tenían que tomar en consideración los proveedores. Digamos, que si era SINAR, tenía su propio reglamento de compras, que si era Correos, tenía su propio reglamento. Esos procedimientos específicos específicos para instituciones se eliminan y todos tienen que utilizar este mismo en la ley, lo cual facilita también el entendimiento de los particulares. Muy importante, hay una depuración de excepciones y hay una prohibición expresa de que se creen excepciones por reglamento. ¿Qué quiere decir esto de excepciones? Tenemos los procedimientos ordinarios, licitación mayor, menor y reducida y tenemos una cantidad de excepciones a utilizar esos procedimientos. Digamos, si tenemos un oferente único, que es el único que nos puede garantizar la satisfacción de un servicio, si es la actividad ordinaria de la institución o la empresa, capacitaciones abiertas, etcétera. Hay un gran listado. Ese listado está depurado porque en la teoría, digamos, de la corrupción, cuando analizamos doctrina, un riesgo bastante elevado es la posibilidad de utilizar excepciones, de brincarme los procedimientos ordinarios y utilizar las excepciones para tramitar compras rápidas. ¿Por qué? Porque con las excepciones los controles son más laxos. Entonces, al haber menos controles, puede haber cierta tendencia que la gente intente realizar actos corruptos a través de estas excepciones. Y en Costa Rica, el número de excepciones que se utilizan en todo el sector público es bastante elevado. Entonces, eso es un riesgo importante que se va a tratar de solucionar con la depuración de las excepciones y la prohibición de que se cree, de que, de que se generen vía reglamento. También es, es, es una nueva ley basada en la transparencia. Ya viene más fuerte la obligación de que todas las instituciones del Estado, municipalidades, etcétera, utilicen el sistema único de compras. Eso ha costado bastante, verdad. Poco a poco se han ido adaptando a lo que es el SICOP y han ido ingresando, pero ha sido bastante lento. Entonces, esto es buenísimo que todos estemos aquí para la centralización de la información. Y esto nos da herramientas muy importantes para hacer estadística. Porque cuando analizamos también corrupción y donde hay riesgos, necesitamos datos sólidos y necesitamos estadísticas. Entonces, si tenemos centralizada la información, vamos a, vamos a tener visibilidad sobre el uso de excepciones, quiénes las están usando, quién está concentrando compras. Tenemos bancos de precios, verdad, muy importante, que ayudan a hacer los estudios de mercado. Entonces, podemos determinar según el histórico de los precios que ha pagado la administración en determinado bien o servicio, podemos prevenir el pago de, de, de sobreprecios. Entonces, tener la, tener la información centralizada es, es, es muy importante. Y también un cambio bastante relevante, eh, eh, y el que hay que ponerle atención es que trae un nuevo sistema de sanciones cuando hay incumplimientos o cuando se cometen ilícitos en un procedimiento de contratación administrativa. Rodolfo, por acá tenemos una pregunta en relación con lo que nos compartiste en la diapositiva anterior. Dice así, al simplificar los sustratos, la Contraloría seguirá publicando a inicio de año, publicándolos a inicio de año. Sí, eh, porque el, el monto, digamos, se sustituye el estrato, pero lo que la Contraloría va a hacer es actualizar el monto. Por así decirlo, eh, de setenta millones, una licitación reducida a una licitación menor y, y digamos, ese, ese setenta millones es lo que tiene que actualizar cada año tomando en cuenta el costo de la vida, inflación, etcétera, pero ese setenta millones va a aplicar para todos. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra, eh, pregunta. Dice así, también la utiliza siglas CGR estará en la obligación del uso de CICOP. Tiempo atrás, mientras todas las instituciones estaban en la obligación de usar CICOP, ellos no lo usaban. Todos, absolutamente todos. De hecho, eh, la Contraloría tiene la obligación, tenía la obligación de tramitar recursos, eh, a través de CICOP, recursos de objeción y recursos de apelación. Hace un mes habilitó el recurso de la objeción y nos informaron y nos, eh, nos adelantaron la semana pasada de que el módulo del recurso de apelación de la Contraloría ya estaba listo. No sé si ya está en vivo, eh, pero debería estar en cualquier momento. Entonces, eh, porque antes el recurso de apelación se tenía que presentar en físico ante la Contraloría o digital por correo, pero ahora eso va a quedar en CICOP. Y sí, eh, todos, todos tienen que quedar, eh, utilizando el sistema digital unificado, que puede ser CICOP, eh, puede ser otro. Supongo que va a ser CICOP. Eh, inclusive los refrendos, eh, procedimientos sancionatorios, procedimientos disciplinarios, ejecución contractual, en teoría todo, todo tiene que quedar, eh, eh, tiene que realizarse a través de CICOP. En teoría digo porque la ley entra en, en, en diciembre y eso dependerá realmente de qué tan preparadas, de qué tanto se estén, se estén preparando las distintas instituciones para poder implementar la ley de la manera correcta. Pero sí, la obligación es para todos y para todo el procedimiento que actualmente no, no sucede. Muy bien, pero acá tenemos otra pregunta que está relacionada con el monto en el caso de los recursos de apelación. ¿A partir de qué monto en el caso de los recursos de apelación lo conoce igual las siglas CRCR? Ese dato específico ya lo estoy revisando aquí en la ley porque eso sí está muy específico. O si, si gustas, porque aquí están todos los montos, eso lo podemos, me acordaste al final y lo vemos y podemos repasar todos los montos, ¿verdad? Eh, me parece mejor. Para darle continuidad. De acuerdo, adelante. Nada más me acordaste eso sí al puro final para no dejar eso sin responder. Muy bien, gracias. Ok, ok, gracias. Ok, en esta diapositiva tenemos algunos datos sobre la corrupción en el sector público, empezando por herramientas que ha hecho la Contraloría General de la República, primeramente la encuesta nacional de prevención de corrupción del 2020, son como los instrumentos más recientes. Aquí, de los datos más relevantes, ahí viene el link, es muy interesante todo lo que preguntan y en tema de percepción de corrupción, un dato relevante es que según la ciudadanía, la responsabilidad de prevención de corrupción, solo un 2%, 2.2% consideró que le tocaba a la empresa privada, ¿verdad? Un 71,1% consideró que en la sociedad hay una alta tolerancia ante la corrupción y solo un 25.7% de la gente que tiene conocimiento de un acto corrupto hace la denuncia. ¿Y por qué no denuncian? Por desconfianza en el sistema, desconocimiento en cómo se hace o bien temor a represalias. Estos datos son muy importantes para ver después las estrategias de cómo ir mejorando estos indicadores, porque es importantísimo que la gente denuncie, que no le tenga miedo al sistema, pero también las instituciones públicas están cometiendo muchos fallos en esto. Y si pasamos a la percepción de los funcionarios públicos, de los que tienen conocimiento de actos corruptos, un 72,1% está poniendo denuncias. Los que no ponen denuncias tiene que ver con el tema de temor a represalias, no ven cambios relevantes, o sea, consideran que todo sigue igual aunque hagan la denuncia y también tienen desconfianza en el sistema, que está muy relacionado al hecho de por qué la ciudadanía no está denunciando y son parte de las debilidades que vamos a ver después que se tienen que ir mejorando. Pasamos a la consulta nacional de prevención de corrupción en 2017 que nos arroja datos específicos en contratación administrativa, en donde tenemos que de la gente que detectó compras en corrupción, un 81% asegura que esto se da desde la elaboración de los carteles, ¿verdad? Entonces, es importantísimo tener esto en mente a la hora de hacer política pública, porque cuando una administración redacta un cartel es donde tiene, por así decirlo, mayor grado de discrecionalidad para determinar qué tipo de servicio va a requerir, pero dentro de esa discrecionalidad que tiene para delimitar especificaciones técnicas es donde se pueden dirigir contrataciones a determinados proveedores. Entonces, siempre en la redacción de carteles hay un riesgo elevado bastante importante y si esto lo asociamos a las contrataciones excepcionadas en donde varias de las formas de contratar excepcionados ni siquiera hay competencia, entonces es en la redacción de carteles en donde hay que ponerle, en donde hay que ponerle foco. El 44% en la consulta nacional de prevención de corrupción consideró que el principal responsable de la prevención es el mismo sector público y de los consultados un 64% desconoce cómo denunciar. Entonces, viendo estos datos podemos llegar a conclusiones sencillas, no hay confianza en el sistema y hay un desconocimiento de qué hay que hacer cuando, cuando alguien ve un acto corrupto. Rodolfo, tenemos un comentario y una pregunta a partir de esta diapositiva. El comentario dice así, considero que otra posible causa para no denunciar es la posibilidad de filtración de información en la misma institución previo o durante el proceso de investigación exponiendo a las personas denunciantes. Y la pregunta se formula de la siguiente manera, ¿cómo determinar que se está en presencia de un posible caso de corrupción en X licitación? Ok, sí, el comentario es muy importante y muy válido y totalmente de acuerdo, ¿verdad? Y eso es parte de la desconfianza en el sistema, porque si la institución no garantiza un canal de denuncia sólido, va a pasar eso, que la información se va a filtrar y no va a quedar en nada y finalmente puede llevar al mayor temor de cualquier persona racional, que es el temor a represalias, ¿verdad? Que eso es lo que mayor preocupación tiene. Entonces, si no se protege al denunciante, totalmente de acuerdo, tenemos una gran falla en el sistema y la gente no va a tener, digamos, un incentivo o alguna protección para denunciar y no va a servir. Con el tema de detección de actos corruptos en licitaciones, es sumamente amplio, ¿verdad? Hablamos de que existe un gran riesgo a la hora de redactar carteles. Entonces, y también puede ser muy técnico. Digamos, una empresa vende un determinado servicio y se da cuenta en un cartel de que la institución está pidiendo requisitos que no reflejan el mercado, ¿verdad? Que no, que son demasiado específicos y no reflejan la competencia que existe en el mercado. Entonces, son cuestiones de que limitan la libertad de participación y limitan la competencia. La lógica y la idea de hacer procesos de contratación es tener una base robusta de oferentes en donde compitan entre ellos para que la administración pueda tener una mayor cantidad de empresas o personas por las que escoger. en donde hay abundancia, siempre, siempre va a ser mejor. Entonces, ese sería un mecanismo. Otros, otros mecanismos durante la ejecución contractual, que hayan atrasos injustificados, pagos de facturas, es, es, es bastante, digamos, es bastante amplio durante la cadena de un proceso de contratación que lleva hasta hasta la ejecución contractual en donde podemos detectar actos de corrupción. También en el proceso de recepción de bienes. Si, digamos, si se ponen de acuerdo y un funcionario recibe a satisfacción de la administración un bien de inferior calidad a la, a la que se había prometido, estamos también frente a un acto ilícito. Entonces, es, es, es bastante diverso. Por acá tenemos otra pregunta que dice, así, en cuanto a la transparencia, la ciudadanía de manera individual o colectiva puede presentar demandas y denuncias respaldadas con los resultados de, de auditoría social realizada? Digamos, eh, depende mucho de cada institución y los canales de denuncia que ofrezca, verdad, para, para hacer la denuncia. Yo sí sé que en la Contraloría General de la República se pueden establecer denuncias ciudadanas cuando alguien tenga conocimiento de un acto de corrupción, porque la Contraloría fiscaliza, en, en, en Hacienda Pública es el, es el que, es el que fiscaliza, fiscaliza a todas las instituciones. Entonces, estas denuncias se pueden hacer de Contraloría, eh, si tiene sospecha o conocimiento de un acto corrupto. Igual está el Ministerio Público en donde se puede acudir, eh, eh, para, para la interposición. Bueno, en este caso el Organismo de Investigación Judicial para que activen el proceso de investigación ante el Ministerio Público y en donde yo, en donde, eh, personalmente considero que se tiene que trabajar mucho es en los canales de denuncia interno de cada, digamos, de cada institución. Eh, hay que reforzar los canales de denuncia y los, las instituciones públicas tienen que ofrecer canales robustos y darles publicidad, información y garantizar resultados para que la ciudadanía acuda directamente, eh, hacia ellos, porque las investigaciones internas pueden ser más, eh, pueden ser más aceleradas que una investigación de un ente externo fiscalizador que ya de por sí tiene, tiene mucho, mucho trabajo, ¿verdad? Pero sí se necesita demasiada confianza en el sistema y transparencia para que la gente, digamos, para que la gente confíe en el canal de denuncias de una institución y decida acudir a ese canal de denuncias. Entonces, ya ese, eh, el canal de denuncias sigue el trámite de la investigación y posteriormente involucran a las autoridades que correspondan, sea Contraloría o sea la, la Fiscalía en caso de que se compruebe la Comisión de Delitos Penales. Pero las consecuencias administrativas rápidamente con la nueva ley se podrán hacer a través de la, de una investigación de la misma institución. Muy bien, tenemos por acá la última pregunta, eh, que surgió a partir de la diapositiva anterior y si te parece ya esta es la última para seguir avanzando. ¿Qué papel desempeña la auditoría interna de cada institución? Pregunto porque uno pensaría que debe ser, deben ser los primeros en actuar. Sí, claro, eh, las auditorías internas tienen un deber de fiscalización, ¿verdad? Y también realizan sus, sus propias investigaciones. Eh, muchas auditorías tienen su, digamos, su, su trabajo programado y actualmente muchas auditorías internas también trabajan, eh, contra interposición de denuncia. O sea, les llega una denuncia de que algo sospechoso está sucediendo y la auditoría interna, eh, y la auditoría interna activa un proceso, un proceso de investigación que depende del resultado, puede derivar en un proceso, en una gestión de despido en contra de funcionario público. Pero sí, totalmente las, las auditorías internas tienen el deber de fiscalización, el deber de investigación, eh, que puede derivar en, en despidos. Perfecto, continuamos. Ok, entonces, como estábamos viendo de los datos anteriores, eh, personalmente me parece que la, la percepción, el, el, el resultado de que solo el 2% de las personas consideraron que la responsabilidad, eh, que, 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 que solo un 2% consideró que la empresa privada tenía, eh, carga sobre la responsabilidad, es bastante bajo y se aleja de la realidad. En este tema de la corrupción, tenemos hablar, tenemos que hablar de una responsabilidad compartida. ¿Por qué? Porque todos de nuestra, desde nuestras trincheras, eh, tenemos responsabilidad en prevenir los actos corruptos, que al final afectan a toda la sociedad en pleno. Igualmente, las empresas tienen, eh, una misión de generar valor compartido, generar empleo, generar riqueza, de la riqueza pagan impuestos, etcétera. Son N cantidad de beneficios, eh, que, que le genera el mundo empresarial a la sociedad. Pero eso tiene que ir, eh, visto desde una perspectiva de valor compartido. ¿Y esto qué quiere decir? Es decir, yo como empresario genero valor, pero, eh, tomando en cuenta factores sociales, factores ambientales, y aquí es donde entra, eh, en donde entra la corrupción. Como veíamos al inicio de la presentación, eh, una sociedad altamente corrupta, en sí, es una sociedad que tiene un riesgo grandísimo de que la gente deje de creer en el sistema democrático. Y esto puede dar pie a un, a n cantidad de problemas sociales. Entonces, sí, los empresarios tienen gran responsabilidad en el tema de prevención. Este 82% era lo que al inicio les comentaba, de que en Costa Rica, eh, las contrataciones excepciones que se están haciendo es demasiado elevado. Este dato de SICOP, digamos, de SICOP, SICOP registra desde el 2010 hasta el día de hoy. Lo que antes era comprar red, después Merlink, a eso arrastra los datos, y hasta el día de hoy se puede ver que el 82% de todo lo que se ha tramitado a través del sistema digital unificado, ha sido mediante mecanismos de contrataciones excepcionadas. Y como habíamos visto, esto representa un gran riesgo, porque los controles son, eh, son laxos. Entonces, eh, bien, donde hay menos control, se puede propiciar la corrupción. Es un dato que puede estar sesgado, claro, porque no todos, eh, han tramitado sus compras a través del sistema digital unificado, eh, recientemente se han ido incorporando. Entonces puede estar sesgado por eso. Y también es la importancia de tener la información centralizada para tener estadísticas y poder generar política pública en, en la materia. Pero, eh, claramente los legisladores estaban conscientes de esta problemática y por eso depuraron el sistema de excepciones y eliminaron la posibilidad de que se pudieran crear vía excepción. Más recientemente, el estudio de la OCDE sobre integridad en Costa Rica en 2022 arrojó que solo el 43, eh, arrojó que un 43,1% de todas las instituciones públicas no tienen una estrategia de gestión de riesgos. ¿Esto qué significa? Que no tienen programas de cumplimiento normativo ni tienen modelos en donde se gestiona el riesgo de una manera eficiente para prevenir su materialización. Dentro de los riesgos legales tenemos los asociados a acciones corruptas, ¿verdad? Entonces, si no tenemos mecanismos robustos de prevención de riesgos, la materialización de ese riesgo en sí se va a facilitar. Esto nos lleva a que la confianza de la ciudadanía se vea sumamente disminuida porque no van a haber acciones certeras. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué la gente no denuncia? Bueno, porque tenemos datos como estos, ¿verdad? En donde nos arrojan de que las instituciones públicas no están haciendo un esfuerzo relevante en la materia. Entonces, la gente por eso está desaminimada y por eso el 71% dice que en el país hay un alto clima de tolerancia hacia la corrupción. Todo esto nos lleva al desconocimiento sobre el trámite de denuncias porque en donde no hay una gestión de prevención de riesgo no tenemos canales de cumplimiento, no tenemos procedimientos claros y establecidos, no le damos publicidad a esos procedimientos. Entonces, claramente a ciertas personas les conviene que todo esto no exista, ¿verdad? Porque los que se dedican a actos corruptos, entre menos control, entre menos procedimiento, es mucho mejor porque tienen mayor facilidad. Y lo que les comentaba, impulsa un clima generalizado de tolerancia hacia la corrupción. Entonces, son debilidades bastante grandes de las instituciones públicas que al final de la presentación vamos a ir viendo algunas estrategias que podemos ir propiciando los que seamos empleados públicos desde nuestra trinchera. Rodolfo, por acá tenemos un comentario que dice así, los departamentos de auditoría de las instituciones públicas deben tener más proyección externa hacia la ciudadanía con talleres sobre la transparencia y legalidad de las contrataciones públicas y los procedimientos para presentar denuncias. Sí, claro, es parte de lo que veníamos discutiendo, totalmente de acuerdo. Cuando la gente manifiesta que desconoce el procedimiento de interponer una denuncia, es porque así es. Y tiene que ver con eso, tiene que ver con que las instituciones no tienen procedimientos claros de interposición y de trámite de denuncias. Y al no haber canales sólidos de denuncia, la gente materialmente no va a ir a denunciar, ¿verdad? Pero sí, totalmente de acuerdo. Es un tema y es parte de esta actividad y esto es lindísimo de que podamos ir debatiendo, de que podamos ir discutiendo, porque claramente sí, tenemos que hablar de eso. Hay que hablar de esto y hay que hablar de cómo ir mejorando la prevención de la corrupción, porque a fin de cuentas mejora el clima para hacer negocios y mejora la seguridad jurídica que tenemos absolutamente todos en este país. Pero sí, totalmente de acuerdo. Tenemos una pregunta sobre la ley del control interno. Dice, ¿qué sucede con la ley de control interno de las instituciones públicas? Porque desde ahí debe de iniciar la supervisión ejercida. Sí, como vamos a ver más adelante, en 2019 se promulgó la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica aquí en el país. Tradicionalmente se pensaba que responsabilidad penal solo eran las personas físicas, pero todo este tema de la prevención de corrupción y medidas adoptadas en otros países nos han llevado a ampliar la visión y a determinar de qué personas jurídicas pueden ser merecedoras de una sanción penal. Ciertamente la ley de control interno establece la creación de los departamentos de control interno y estos departamentos, según esta ley de responsabilidad penal de la persona jurídica en las instituciones públicas, son los encargados de la implementación, ¿verdad? y estamos hablando de implementación de modelos de prevención y de gestión integral de riesgo y sí, hay una obligación y una responsabilidad que está más, que es más grande a partir de 2019 con la publicación de esta ley, pero hay muy poco desconocimiento de esto. Muy bien, muchas gracias. Por ahora no tenemos más preguntas ni más comentarios. Ok, perfecto. Siguiendo con la nueva ley general de contratación pública, tenemos algunas prohibiciones igual que estaban en la ley actual o bueno, en la ley vieja. Estas prohibiciones nos refuerzan el concepto de responsabilidad compartida que tiene que ver entre ciudadanía, instituciones, empresa privada y la ciudadanía en general en tema de prevención de riesgos. Por ahí tenemos la prohibición expresa de prácticas colusorias en el artículo 14, práctica colusoria entendida como cuando dos empresas se ponen de acuerdo para cambiar, por así decirlo, las condiciones de mercado. Es un ejemplo. Dos empresas se ponen de acuerdo para subir el precio de un determinado bien. Un ejemplo que a mí me tocó ver en esto, digamos, era en un servicio en donde eran pocos jugadores. Entonces, un año lo ganaba un jugador, el otro año lo ganaba el otro jugador y en determinado momento decidieron hacer un consorcio y subir el precio un 40%. Entonces, en lugar de que ahí entre entre ellos dos como eran consorcio y era el único porque eran dos jugadores nada más, eso es una práctica colusoria, ¿verdad? En donde ilícitamente se ponen de acuerdo en lugar de competir entre ellos hacen el consorcio y deciden de un año para otro subir el precio de manera totalmente desproporcional, ¿verdad? Ahora la nueva ley nos da herramientas más robustas para luchar contra este tipo de prácticas. El régimen de prohibiciones es el mismo régimen muy parecido al que aplica actualmente cuando vemos, por ejemplo, de que presidentes, viceministros, contralor, subcontralor, etcétera, no pueden participar en procedimientos y así definen los funcionarios que participan en alguna etapa del proceso de contratación para la institución que sirven, no pueden, muchos de esos se mantienen pero una gran diferencia es que se le da mayor alcance y ahora se establece que un funcionario aunque no tenga nada que ver con un procedimiento de contratación pública no puede hacer, no puede, no puede participar en contrataciones para la institución a la que, a la que sirve. Por así decirlo, un ejemplo, un profesor de Lina digamos que tenga un, de que sea profesor de Lina y que en su tiempo libre tenga un catering, un servicio de catering de alimentación, él no podría ofrecer su servicio de catering a Lina aunque no tenga nada que ver en el procedimiento de contratación administrativa y también vamos a ver que este régimen de prohibiciones alcanza inclusive digamos cuando un funcionario público renuncia y es contratado por una empresa privada por un periodo de seis meses. También tenemos y este es, este es muy importante en verdad hay una prohibición expresa para que las empresas participen en los concursos si, si sirven de asesoras en alguna parte del proceso para la redacción del cartel. Como vimos al inicio durante la elaboración del cartel es uno de los momentos más riesgosos en donde las administraciones públicas pueden ir dirigiendo un servicio o un bien a un determinado proveedor, ¿verdad? Aquí la cosa es que el proveedor o la empresa privada que le piden asistencia para la redacción del cartel puede estar actuando de buena fe, puede tener las mejores intenciones del mundo pero esa es la consecuencia ¿verdad? Y digamos yo sí he visto en algunas instituciones en donde hacen muchas consultas a distintos proveedores para elaborar el cartel entonces las empresas privadas tienen que ponerle especial ojo a este tipo de solicitudes porque después los puede comprometer a la hora de participar en ese cartel que está tramitando la institución ¿y por qué así tan severo? Por el deber de verificación en el artículo 103 este deber de verificación quiere decir que todas las personas tienen que conocer absolutamente todas las disposiciones legales en los procedimientos de contratación quiere decir que tienen que conocer absolutamente toda la ley si va muy de la mano con el viejo principio de que nadie puede alegar desconocimiento de la ley ¿verdad? Pero es que aquí lo tenemos que ver desde otra perspectiva porque digamos si les pongo un ejemplo ¿qué pasa si yo empresario una institución me contrata como oferente único ¿verdad? La institución pone su justificación la justificación que sea y el empresario decide seguir adelante con la contratación ¿verdad? Si la institución aplicó mal esta excepción la responsabilidad también es para el empresario el empresario no puede alegar que desconocía la ley o que desconocía las circunstancias el empresario tiene que saber que para esa contratación en específico la administración debió haber gestionado un procedimiento ordinario ¿verdad? No se puede lavar las manos diciendo actúa de buena fe fue la administración la que me contrató a mí eso no eso no se puede decir entonces por eso digamos vamos construyendo en la segunda hipótesis que vimos al inicio de que las empresas privadas tienen que prestar seria atención más si se dedican a contrataciones con el estado para prevenir la materialización de riesgos asociados alícitos en la ley general de contratación pública Rodolfo tenemos dos preguntas acerca de lo que nos estás compartiendo la primera dice hasta qué grado de consanguinidad o afinidad me imagino que en términos de las prohibiciones y la segunda dice cuál es su opinión de la dirección del servicio civil de Costa Rica ya que es una entidad clave para iniciar la transparencia dentro de los empleados y funcionarios públicos los cuales son los que tienen el poder de decisión en aprobar contrataciones públicas ok la primera perdón la primera iba a referencia la consanguinidad eso se mantiene igual tercer grado de consanguinidad y afinidad eso 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 no varía con la ley actual eso se mantiene la segunda con con el servicio civil correcto la su opinión sobre la dirección del servicio civil de Costa Rica al ser una entidad clave para iniciar la transparencia eso sí es eso sí es sumamente polémico porque digamos el modelo del servicio civil ha tenido sus beneficios pero también tiene también tiene sus perjuicios qué beneficios podemos hablar del sistema del servicio civil por ejemplo evitamos lo que sucedía hace 50 años de que con un cambio de gobierno movían a todo mundo entonces la mayor cantidad de puestos públicos eran utilizados como piñatas políticas todavía puede pasar pero por lo menos el grueso digamos el grueso del profesional público está protegido y no y no va a caer en este tipo de prácticas digamos de piñatas políticas eso eso ha sido eso en sí es muy positivo que ha sido lo negativo y otra vez volvemos al tema de la desconfianza en el sistema digamos de que y existe la percepción en la ciudadanía de que de que despedir a un funcionario público es sumamente engorroso verdad por el tipo de protección que otorga una plaza en propiedad todo eso ha repercutido negativamente para que exista esta percepción de que despedir a un empleado público es prácticamente imposible por esta serie de protecciones y también es lo que nos puede llevar a esos resultados de por qué la gente no denuncia la gente no denuncia porque no ve no ve avances no ve resultados las investigaciones son sumamente lentas entonces es una pregunta sumamente complicada de responder pero esa sería mi opinión en doble vía y si llegar a un balance en esto es prácticamente muy difícil pero todos los extremos son malos digamos el extremo que existía hace 40 50 años con cada 4 años es malísimo y también el extremo de que sea muy difícil despedir a un funcionario público también es también es malísimo porque más bien propicia a que se den actos de corrupción entonces si hay que llegar a un balance y es bastante difícil claramente a todas las personas que son sujetas de investigación se les tiene que garantizar un debido proceso con todas las garantías de la ley para que se defiendan pero si la ciudadanía si necesita resultados si necesita ver digamos que una denuncia llegue llegue a un final más cuando son cuestiones muy evidentes muchas gracias podemos seguir ok aquí tenemos otra otra serie de acciones prohibidas a particulares en el artículo 119 de la ley general de contratación pública esto es muy importante porque esto después es lo que nos determina el mecanismo de sanciones y las sanciones que vamos a aplicar dependiendo de la consumación de estas de estas conductas ¿verdad? entonces ahí vienen taxativamente en el artículo 19 algunas por ejemplo obtención ilegal de información ¿verdad? que un oferente adquiera información de manera ilegal de otro de los competidores como por ejemplo de todo lo que se puede mencionar dejar sin efecto una propuesta esto quiere decir que durante el proceso de participación o presentación de la oferta uno de los oferentes decide retirarla sin tener una causa justa actuar si se tiene alguna de las prohibiciones de las que ya habíamos comentado algo participar en un concurso si se es miembro de un grupo económico que ya fue sancionado esto es un cambio bastante importante y esto aumenta demasiado el riesgo de las empresas privadas ¿verdad? que tiene que decir lo de atención M&A hay un cambio de concepto importantísimo y era una forma actual en que las empresas podían bailarse una sanción en contratación administrativa ahora si un grupo si una empresa de un grupo económico llámese una empresa pequeña de un conglomerado la figura empresarial que pueda ser si una empresa de ese grupo es sancionada esa sanción se arrastra a todas las empresas que conforman ese grupo y lo de M&A y lo tenemos ahí porque en caso de fusiones y adquisiciones si una empresa compra o se fusiona con otra que tenía una sanción en contratación pública ese nuevo ente que surge arrastra esa sanción entonces son cuestiones novedosas que se tienen que tomar en consideración a la hora de hacer procesos de debida diligencia en fusiones y adquisiciones y revisar este tema porque si una empresa decide comprar a otra que tiene actividad con el Estado como un eje importante de su de su giro comercial de cualquier sanción o cualquier problema puede ver perjudicada la operación de la otra ahí tenemos otras acciones digamos más específicas como como dar dadas y dar regalos a cambio de obtención de beneficios ilegales en un procedimiento invocar hechos o información falsa en un procedimiento esto sí es esto es bastante difícil de probar verdad porque cuando tramitamos contrataciones nos basamos del principio de buena fe entre todos los participantes entonces si vamos a tratar de achacarle que alguien invocó o presentó información falsa tenemos que tener pruebas muy certeras al respecto incumplir o cumplir de forma defectuosa un contrato esto no cumplir en tiempo no cumplir con lo que se me contrató dar un objeto de menor calidad a la requerida causar retrasos en la ejecución contractual esto es muy importante porque estos retrasos pueden aumentar los costos de la obra entonces mucho lo que la nueva ley quiere propiciar es la eficiencia la efectividad a la hora de invertir recursos públicos y también es prohibido dar patrocinios o invitar funcionarios a actividades en las empresas privadas es muy común que en sus negocios inviten actividades esto si hay que prestarles especial atención porque hay una prohibición expresa ahora de que se den este tipo de invitaciones este tipo de invitaciones solo se podrán dar si forman parte del cartel de la licitación y de algún plan de capacitaciones otro cambio muy relevante en la nueva ley ya vimos algunas acciones prohibidas ahora vamos a pasar al procedimiento de investigación esto es importantísimo porque actualmente el proceso de investigación se tiene que hacer con la ley general de administración pública que es un proceso ordinario que puede ser muy lento engorroso y hay una gran cantidad de recursos que disponen las personas que son investigadas para tratar de bailarse o atrasar una sanción entonces cuando la administración tenga conocimiento de que hay algún ilícito inmediatamente suspende la ejecución del contrato da audiencia por 10 días hábiles al contratista para que se refiera a los hechos con lo que el contratista presenta la administración tiene 15 días hábiles para analizar la prueba presentada hay una segunda audiencia como por así decirlo por 5 días hábiles para que conclusiones y que el contratista se refiera al análisis de las pruebas que hizo la administración y ya la decisión es un mes calendario para que la administración la tome y contra contra esta decisión caben los recursos de revocatoria y apelación entonces estamos viendo que es un procedimiento sumamente rápido estamos hablando de que en cuestión de dos dos meses o tres meses se puede tener por confirmada algún ilícito en un contrato y esto va a tener consecuencias para los empresarios ¿verdad? y les voy a ser muy honesto que me ha tocado trabajar en esto y ser miembro de órganos directores que tienen que investigar incumplimientos contractuales con solo decirles que en un procedimiento me recusaron luego a mi jefe lo recusaron y ¿por qué me recusaron a mí? porque durante la ejecución contractual yo había firmado ahí un escrito relacionado con ese proceso entonces por eso me recusan a mí recusan a mi jefe recusan al superior de mi jefe recusan a la junta directiva que era la última que tenía que resolver esa fila de recusaciones y eso llegó hasta el consejo de gobierno en donde el consejo de gobierno tenía que resolver una recusación de la junta directiva de todos los miembros de la junta directiva claro en este proceso se perdieron como 10 meses ¿verdad? entonces todo es parte de esa maraña burocrática de trámites que impiden ver acciones rápidas y efectivas ¿verdad? esto con esta nueva herramienta esto debería de cambiar también le soy muy honesto en algunas alguna experiencia que he tenido con 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 fiscalizadores muy técnicos y es donde uno empieza a valorar en donde me dicen en lugar de empezar un procedimiento ordinario de investigación para dar por concluido un contrato el menor de los males es que nos esperemos a ver si acaso logran terminar esta esta cuestión ¿verdad? entonces a ese extremo tenemos que llegar dada la digamos dado todo lo que dura ser un procedimiento actual a valorar realmente si tenemos que seguir adelante con la investigación o si o si seguimos dándole chance al contratista para que para que pueda poner en orden determinada determinada situación entonces y ahí vamos a la primera hipótesis la primera hipótesis de la presentación era que las instituciones iban a contar con mejores herramientas para combatir corrupción claro este proceso de investigación no necesariamente es para actos corruptos sino es para cualquier incumplimiento contractual pero después vamos a ver por qué los actos de corrupción en sí son incumplimientos contractuales que se pueden investigar bajo este procedimiento y al tener un procedimiento más rápido claramente el nivel es esperable que en las administraciones el nivel de tolerancia hacia los contratistas se reduzca ¿por qué? porque la ley también nos da otras herramientas por ejemplo digamos si yo tengo que hacer un proceso de investigación para extinguir una relación contractual contra un contratista que me que me vende un bien o un servicio yo lo termino en estos dos meses y después yo puedo agarrar y al segundo elegible le ofrezco la contratación digamos del procedimiento de compra original al segundo al que había quedado de segundo le digo ¿quiere seguir adelante con esto? sí o no así rápidamente sí sigue adelante dele o sea la interrupción al servicio también se ve reducida ¿verdad? no hay que hacer un nuevo procedimiento de compra y en el caso de obra pública digamos si tengo un incumplimiento contractual en obra pública hago este procedimiento entonces con los con los oferentes que estaban elegibles veo lo que hizo falta y les digo ustedes cotícenme cuánto hace falta cotícenme cuánto me cuesta cuánto me cobra por terminar lo que queda pendiente entonces los elegibles cotizan y se y se selecciona día la oferta más conveniente para la administración y en un procedimiento de compra degradado quiere decir que si hice una licitación pública o mayor puedo hacer una licitación menor para para terminar esta esta para terminar este contrato que se vio perjudicado por un incumplimiento contractual entonces no sólo es que el proceso de investigación es más rápido sino que la ley otorga eh un camino sobre qué hacer con ese contrato extinto porque actualmente no tenemos estas herramientas ¿verdad? entonces así vamos formando las hipótesis de que sí hay mayores herramientas eh para 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 prevenir y que sí las empresas tienen que tomarse con mayor seriedad lo que es el riesgo de incumplimiento en actividad relacionada a la contratación pública Rodolfo tenemos dos preguntas eh en relación con las dos diapositivas que acabas de pasar la primera dice el deber de probidad aplica para todas las partes en la contratación pública o sólo en el sector público no aplica para todos muy bien y la siguiente dice en caso de que se dé una invitación a una actividad y el funcionario asiste hay sanción tanto para la empresa como para el funcionario sí sí digamos es 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 y volvemos al concepto de responsabilidad compartida ¿verdad? entonces sí el enfoque de esta presentación es mucho hacia la empresa privada ¿verdad? pero por cuestión de tiempo igual hay un régimen digamos sancionatorio nuevo y más rápido con con acciones como estas por así decirlo reguladas en la ley en donde los funcionarios públicos tienen responsabilidad entonces la respuesta es sí muy bien muchas gracias ok las sanciones en la nueva ley también esto es un temazo porque actualmente como ya les había explicado el procedimiento de investigar y sancionar puede ser sumamente engorroso y muchas y y las y las sanciones actuales es un apercibimiento en donde es una una carta de no lo vuelvo a hacer ¿verdad? y si es reincidente ya le puedo ya le puedo poner una sanción más grave como una inhabilitación ¿verdad? pero hay mucha resolución administrativa sobre el tema de la reincidencia es que la ley actual dice que tiene que haber igualdad en el objeto ¿verdad? y eso lo han interpretado demasiado literal entonces digamos si yo tengo una empresa que me si una misma empresa me vendía tijeras y me quedó mal y después vendiéndome baterías me quedó mal no hay igualdad en el objeto porque unas eran tijeras y otras eran baterías entonces no hay reincidencia con la nueva ley este tema se acaba y la sanción más más suave es una inhabilitación simple que va de seis meses hasta los dos años de prohibición de participar en concursos con esa administración que lo está sancionando ¿verdad? y aquí de las de las de las prohibiciones de las acciones prohibidas que vimos las que tienen este tipo de sanción son por ejemplo dejar sin efecto una propuesta una entrega de menor calidad y algunas adicionales no suscribir el contrato en el plazo que me da la administración atrasar el inicio de una contratación a propósito o hacer una subcontratación distinta a la propuesta no lo vimos a fondo por cuestión de tiempo pero la ley también trae muchos cambios en relación con los subcontratistas los subcontratistas van a tener que estar registrados en SICOP y tienen el mismo régimen de prohibiciones que la empresa principal que contrata con el estado también digamos si yo propongo una lista como oferente de subcontratistas no la puedo modificar después y un cambio bastante relevante que a veces pasa es que ahora dos oferentes no pueden ofrecer al mismo subcontratista sino que se propicia que haya competencia también entre subcontratistas y de las acciones que vimos el segundo la segunda sanción es una inhabilitación calificada que va desde los dos años hasta los diez años en donde hay una prohibición para participar en todos los concursos de la administración pública aquí estábamos hablando el tema de los que no mencionamos con inhabilitación simple por ejemplo dar dadivas presentar información falsa obtener información de manera ilegal la invitación a funcionarios públicos que vimos una acción como esa por más buena fe que se tenga y por más que sea una práctica comercial podría ser digamos considerada muy grave y puede llevar una inhabilitación calificada con este tipo de sanción ¿verdad? entonces no solo vemos que el procedimiento de investigación va a ser mucho más rápido sino también que las consecuencias son mucho más graves responsabilidad penal de la persona jurídica ok aquí la base de la documentación es que algunas de las acciones prohibidas que hemos visto en la ley general de la administración pública pueden derivar en delitos penales ¿verdad? y la comisión de delitos puede derivar en que la persona jurídica aparte de las consecuencias administrativas por incumplimientos ante la misma administración pueda ser sujeta de sanciones penales a nivel judicial la ley en Costa Rica se llama responsabilidad de las personas jurídicas sobre cohechos domésticos soborno transnacional y otros delitos entonces anteriormente se tenía la concepción de que la responsabilidad penal era algo de la persona física ¿verdad? porque tradicionalmente se tenía la pena de prisión en toda la doctrina y la evolución de la legislación internacional se vio que una persona jurídica sí podía ser sujeta de sanción penal obviamente no prisión pero otro tipo de sanciones como multas revocación de permisos etcétera y es donde nuestra legislación evolucionó para establecer que las personas jurídicas pueden acarrear responsabilidad penal por los delitos que cometan sus integrantes ¿verdad? y son delitos que están contenidos en el código penal y en la ley contra la corrupción y el enriquecimiento en la función pública y casualmente en el artículo 11 de esta ley se definen las penas a las que puede ser sujeta una persona jurídica como son multas pérdida de suspensión de beneficios inhabilitación para obtener subvenciones o participar en compras estatales o cualquier interacción con el estado hasta por 10 años inhabilitación de incentivos fiscales o incentivos en seguridad social por 10 años cancelaciones totales o parciales de permisos ¿qué tipo de permisos? de funcionamiento de salud etcétera cualquier permiso administrativo le puede ser cancelado y finalmente es una especie de pena de muerte es la disolución de la persona jurídica ¿verdad? dependiendo del delito que se cometa cuando a mí me tocó estudiar era la concepción tradicional de que la digamos de que la responsabilidad penal era algo de la persona física entonces teníamos que acudir a teorías más complicadas como el levantamiento del velo que básicamente era tratar de ir en contra de los socios que eran pertenecientes de una persona jurídica pero bueno eso ya lo dejamos atrás y ahora con esta nueva ley cualquier miembro cualquier trabajador de la empresa privada que cometa un ilícito puede repercutir a que esa persona jurídica sea sujeta de sanción ¿por qué esto es así? porque va a ser parte del hecho de que si un trabajador de una empresa privada logra la comisión de un delito a nombre de esa empresa es que la empresa está fallando en la prevención de la corrupción ¿verdad? entonces que no está tomando acciones certeras para prevenir actos corruptos y es por eso que la sociedad la sanciona entonces partimos del hecho de que si la empresa privada también es responsable y por eso la estamos haciendo responsable en toda esta teoría de la responsabilidad penal de la persona jurídica es muy importante que existen atenuantes de la responsabilidad en el artículo 12 esto quiere decir que dependiendo del proceso de investigación el juez puede determinar una pena hasta un 40% menor si suceden una serie de elementos ¿verdad? queda también muy subjetivo y mucho la discrecionalidad del juez pero si esa empresa logra demostrar que que hizo la denuncia antes de que sus miembros se dieran cuenta de que existía un proceso en contra es un atenuante también si hay una colaboración durante todo el proceso de investigación con las autoridades presentando prueba que sirva prueba relevante que permita establecer responsabilidades también es un atenuante la adopción de medidas específicas antes del juicio oral para prevenir ese riesgo por el que se le sigue o por el que se le persigue también y finalmente la demostración de la implementación de modelos de organización de prevención de delitos de gestión y control de riesgos esto básicamente es un programa de compliance un programa de cumplimiento normativo en donde las empresas tienen bien identificadas cuáles son sus actividades sus riesgos tienen políticas internas tienen códigos de conducta tienen canales de denuncia tienen procesos sancionatorios en contra de sus empleados todos estos son componentes de un programa de gestión de riesgos en cumplimiento normativo entonces si la empresa logra demostrar que tiene este programa implementado la atenuación de la pena va a ser menor digamos va a poder gestionar una atenuación de la pena imponer y si ustedes revisan las demás causales digamos que sus miembros denuncien que colaboren con la investigación estos son elementos básicos en cualquier programa de cumplimiento normativo ¿verdad? porque los programas de cumplimiento normativo establecen códigos de conducta y de comportamiento de cómo digamos de cómo se debe actuar ante las autoridades ¿verdad? en caso de que hayan denuncias entonces es muy básico que un programa de gestión de riesgos obligue a cualquier miembro de la empresa a colaborar activamente con las autoridades pero ven que son acciones que ya tienen que estar preestablecidas y tiene que existir una cultura de legalidad en la empresa en donde todos sepan su rol todos los empleados sepan su rol sepan cuáles son los riesgos a partir de su operación en específico y sepan cómo actuar entonces el modelo de prevención y organización en toda la cultura de prevención de corrupción es clave como les explicaba este es un programa típico de compliance o de cumplimiento normativo que es muy usual que exista en empresas internacionales ¿verdad? en empresas nacionales no es no es tan normal porque la ley es muy nueva y también no es obligación de las empresas en Costa Rica que lo tengan implementado simplemente se parte del hecho de que la ley le da incentivos a las empresas que lo tengan y cuál es el incentivo principal la atenuación de penas en caso de investigaciones penales entonces ese es el incentivo más importante que le dice al empresariado nacional tenga estos programas que si mañana se ve involucrado en un proceso las consecuencias van a ser van a ser más leves como les digo no hay una obligación expresa entonces el artículo 8 de esta ley define los mínimos que debe tener este programa mínimos que ya hemos discutido primero identificar las actividades de riesgo la empresa tiene que tener claro todas las actividades potenciales en donde puede haber un riesgo de incumplimiento aquí estamos hablando riesgos asociados de corrupción o en contratación pública porque tienen que conocer toda la ley tienen que tener protocolos códigos de ética reglas procedimientos protocolos de formación de voluntad esto quiere decir que las empresas una vez que tienen identificados esos riesgos identifican cómo van a actuar en caso de que uno de esos riesgos esté próximo a materializarse tienen que fijar los procedimientos en administración control financiera para prevenir la comisión de delitos tienen que determinar la extensión de códigos a terceros esto de extensión de códigos a terceros también es muy usual en empresas internacionales grandes en donde tienen sus programas de corrupción sus programas de anticorrupción sus programas de ética y le obligan a los proveedores a que a que adopten este tipo de normativas entonces el proveedor al final al firmar un contrato con la empresa está obligado también a respetar los códigos internos de comportamiento tener programas de capacitación a los empleados y esto la capacitación lo hablamos durante el principio hay mucho desconocimiento igual de la ciudadanía de cómo actuar por eso la relevancia de los programas de capacitación para que todos los empleados de la empresa sepan qué hacer en caso de que lleguen a tener conocimiento de un potencial delito hay que hacer un análisis periódico de todos los riesgos identificados porque los riesgos se mueven están en constante cambio entonces hay que llevarles el pulso constante de cómo van evolucionando para adaptar los modelos de prevención hacia ese comportamiento del riesgo se necesita un sistema disciplinario y también se necesita tener auditorías externas partimos del principio de cuatro ojos siempre que involucramos un tercero a revisar lo que hacemos es mejor nos da mayor seguridad verdad y eso es lo que se busca con la auditoría externa entonces aquí vamos a asociar ciertas actividades prohibidas en la ley de contratación pública que pueden derivar en delitos penales que ya vienen definidos entonces un beneficio patrimonial irregular o una contratación irregular podría eventualmente llevar a responsabilidad en delitos como enriquecimiento ilícito o sobreprecio o pago de sobreprecio irregular en una contratación en la ley contra el enriquecimiento ilícito contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública los incumplimientos retrasos encarecimiento a propósito de proyectos entregar cuestiones de menor calidad podría llevar a la falsedad en la recepción de bienes y servicios esta misma ley falsedad en la recepción de bienes y servicios es cuando el funcionario público sabe que está recibiendo algo mal que está recibiendo un objeto que no era lo que se contrató que es de menor calidad y todo lo que vimos esto podría eventualmente llevar a este delito y como me lo han preguntado antes si el funcionario es responsable y también la empresa privada que está atrás seguimos con el mismo la obtención de beneficio patrimonial irregular contrato irregular incumplimiento defectuoso nos puede llevar a los delitos de pago irregular de contratos este tipo de este este delito en sí es digamos cuando su nombre lo dice tenemos facturas facturas hechizas facturas fantasmas o ilícitas para aumentarle el el costo a una a una contratación esto lo vimos hace unos años algo parecido en la caja costarricense del seguro social con una empresa proveedora de insumos médicos en donde facturaron cosas que nunca que nunca existieron también puede llevar contra el delito de influencia contra hacienda pública que es muy amplio es nada más afectar los fondos afectar la hacienda pública en sí es de afectar la ejecución de un proyecto público de un presupuesto etcétera estos delitos de la ley están en la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública también nos puede llevar a delitos de peculado y malversación en el código penal suministrar dádivas o las invitaciones a funcionarios públicos a las actividades puede ser un delito de tráfico de influencias o penalidad del corruptor y finalmente el delito de contrato irregular ese ejemplo que vimos en donde el empresario de buena fe participa en algo y luego dice yo no sabía yo actúo de buena fe me contrataron a mí bailándose un procedimiento ordinario puede ser considerado fraude de ley porque él se benefició de una adjudicación que fue irregular entonces ya para ir llegando al final eran las dos hipótesis iniciales que tenemos que ir analizando tienen las instituciones públicas mayores herramientas para luchar contra la corrupción deben las empresas privadas gestionar los riesgos legales asociados a la contratación pública todos saben mi opinión cada quien con base en su propia experiencia de su propia trinchera podrá hacer las las conclusiones digamos que más considero oportunas para esta temática entonces como la segunda hipótesis era así las empresas tienen que tomar medidas esto es algo básico de un programa anticorrupción lo que tiene que lo que lo que tiene que contener que ya hemos hablado es lo más digamos lo más normal y lo que se está haciendo a nivel internacional es que se nombra un oficial de cumplimiento que este oficial de cumplimiento es el encargado de verificar toda la evolución de los riesgos legales que una determinada empresa identifique entonces es el es la persona que está a cargo de que absolutamente todo se lleve lo asociado al programa de cumplimiento a la política anticorrupción a los códigos de ética al canal de denuncias absolutamente todo entonces tenemos que un modelo orientado en la prevención tiene que tener una cultura de legalidad bastante robusta porque esto nos lleva a la credibilidad del sistema tiene que garantizar la imparcialidad también para determinar o para asegurar de que vamos a tener un resultado final satisfactorio rápido o sea de que los temas de corrupción se van a tratar con seriedad y todos los procesos internos de la empresa tienen que ir orientados a la prevención aquí como vimos con la nueva ley el riesgo de las empresas que se que tienen dentro de su giro comercial ser proveedoras del estado va a aumentar entonces es importantísimo de que las empresas vayan identificando estos riesgos y se vayan preparando porque como les dije muy probablemente no lo puedo afirmar porque no ha entrado en vigencia muy probablemente el nivel de tolerancia de las administraciones públicas vaya a reducir dada la celeridad de los procesos de investigación dada las sanciones más gravosas y dado que la ley le da opciones para que los contratos no se paralicen durante mucho tiempo entonces las empresas privadas deben irse preparando en contra de este escenario entonces con el modelo de prevención lo que buscamos es que toda la sociedad gane porque para las administraciones públicas si propiciamos que las empresas implementen estos modelos la misma empresa también va a ser capaz de detectar y prevenir y actuar antes de que se materialice un riesgo entonces si yo como administración pública incentivo que las empresas tengan este modelo estoy por así decirlo trasladándole parte de la responsabilidad en la detección de riesgos yo no la pierdo verdad como institución pública pero si es un gran aporte de la empresa privada que tenga este modelo porque a fin de cuentas lo que le interesa a todas las partes es que el sistema se active antes de que se dé la materialización de un riesgo entonces estas son algunas de las acciones que pueden tomar las instituciones del estado como ya lo vimos los modelos de prevención en la ley de responsabilidad de la persona jurídica también aplica a las instituciones públicas a través de las oficinas de control interno a través del SEBRI y demás mecanismos claro las las multas verdad en caso de responsabilidad penal de una institución pública las multas van a ser diferentes porque el estado tiene que garantizar la continuidad de los servicios verdad no puede llegar y decir digamos el AIA se mete en un problema entonces bueno voy a disolver el AIA eso no se puede entonces son multas de carácter meramente económico y reputacional entonces políticas de prevención políticas anticorrupción los códigos internos las instituciones pueden establecer todos sus códigos de comportamiento interno y ampliar la aplicación a los contratos establecerlos como cláusulas contractuales entonces si un proveedor incumple una acción en un código interno es un incumplimiento contractual entonces ya las instituciones públicas van a poder activar sus mecanismos de investigación y de sanción verdad como lo vimos se tiene que tener un procedimiento claro un buen canal de denuncias que garantice transparencia que garantice protección al denunciante y que también garantice que la investigación va a llegar a un buen término esto es uno de los desafíos más relevantes que tienen las instituciones públicas porque es una cuestión de credibilidad y de otorgarle a este canal de denuncias la suficiente independencia y autonomía para que pueda tomar decisiones sin la injerencia de absolutamente nadie verdad y tenemos un reto importantísimo y así es como y finalmente lo que tenemos que hacer es incentivar a proveedores con implementación de modelos de prevención les pongo un ejemplo en un cartel bueno en el cartel tipo que utilizamos decidimos poner como una cláusula de desempate la que se seleccionaba la empresa que lograra demostrar que tenía este modelo de prevención implementado esto que quiere decir que si había empresas que empataban en absolutamente todo no eran pymes o lo del pymes estaba resuelto llegábamos a un nivel en donde el criterio para seleccionar el desempate era demostrar la implementación de un modelo de estos justificado en absolutamente todo lo que hemos visto y así logramos ya logramos adjudicar una contratación utilizando este mecanismo de desempate entonces es una forma de incentivar a las empresas privadas a que tengan este tipo de modelos porque les puede llevar beneficios ya los vimos desde el ámbito judicial con la atenuación de las penas pero desde el ámbito administrativo el beneficio puede ser la determinación de una adjudicación como no es normal en empresas nacionales si digamos la empresa que nos demostró esto era una multinacional extranjera donde tienen experiencia y tienen muchísimos años de estar con los modelos de prevención de cumplimiento normativo esto es un esto este es un índice de percepción de corrupción de todo el mundo que lo hace una organización internacional que se llama Transparency es a modo de ejemplo para ver lo que es lo que es Latinoamérica verdad que es una zona bastante bastante complicada si ven de Guatemala a Venezuela Guatemala Honduras Haití Nicaragua Venezuela son los que tienen peor índice de percepción de corrupción y a nivel mundial están en los últimos 20 países en este índice podemos ver que los primeros países en Latinoamérica son Canadá Uruguay Chile y Estados Unidos y casualmente son los países que mayor evolución han tenido en este en este tipo de regulaciones y en la y en la implementación de la cultura de prevención a través de los modelos de prevención de riesgos legales entonces podemos ver que si puede haber cierta correlación entre la percepción de la corrupción y que tanto tenga interiorizada una sociedad en el sector privado en la utilización de este tipo de este tipo de modelos en este índice a nivel de Latinoamérica Costa Rica aparece en el séptimo lugar detrás de los países mencionados y algunos del Caribe y a nivel mundial en este índice Costa Rica está aproximadamente en la posición 30 instrumentos internacionales también mucha de la evolución de la normativa tanto en Latinoamérica y después costarricense tiene que ver en instrumentos internacionales como la convención interamericana contra la corrupción la convención de las Naciones Unidas contra la corrupción y muy recientemente todo lo que ha dictado la OCDE en tema de cumplimiento normativo y prevención de riesgo todo este tipo de digamos de adopción de tratados internacionales han llevado a que las legislaciones latinoamericanas hayan ido evolucionando en el tema de prevención de riesgo digamos a nosotros nos falta camino por andar nuestra legislación es sumamente reciente del 2019 países como Argentina inclusive ya van a obligar digamos van a exigir que todos los proveedores con el Estado tengan programas de cumplimiento normativo implementados un programa como el que vimos tienen que tenerlo implementado para poder contratar con el Estado lo cual es más exigente pero pareciera ser que la legislación va a evolucionar hacia ese hacia ese modelo pero es algo que puede pasar dentro de muchos años entonces ya para para concluir de la corrupción en las compras estatales como lo vimos es el efecto es bastante grande por la por las cuantías verdad el impacto que tienen la ineficacia de los Estados por por tener ineficiencias en sus cadenas de suministros de realmente atender los problemas nacionales entonces ya una pérdida de confianza en el sistema las empresas es necesario que tengan una cultura de legalidad verdad como generador generadoras de valor en la sociedad este valor tiene que ir de la mano con una conducta ética para prevenir la corrupción con una conducta ética en materia de sostenibilidad etcétera la percepción de las empresas privadas que vimos en las encuestas es totalmente errónea las empresas privadas si tienen responsabilidad en materia de prevención lo que pasen durante una ejecución contractual o durante un proceso puede derivar en responsabilidad penal verdad puede derivar en la comisión de delitos penales y es importante que las empresas en Costa Rica adopten modelos de prevención de riesgos en cumplimiento con la ley que vimos por las razones indicadas por la atenuación de la pena y también para prevención dado el aumento de riesgo que trae la nueva generación de la ley general de contratación pública creo que nos excedimos un poquito verdad muchísimas gracias a la universidad por es importantísimo estos espacios de debate y de discusión de generación de ideas ojalá se lleven muchísimas ideas a sus espacios de trabajo para que puedan implementar desde su trinchera todos somos responsables en esto todos tenemos opinión válida todos podemos tomar medidas aquí comparto mis datos por si quieren seguir generando debate o si quieren tener interacción conmigo a través de LinkedIn ahí está ahí está mi correo electrónico quedo a la orden de todos ustedes muchísimas gracias gracias a vos Rodolfo por este espacio tan enriquecedor de tanto aprendizaje y bueno yo creo que no solo lo reflejan los comentarios en el chat sino también las múltiples preguntas e interacciones que fomentaste muchas gracias por por compartir todo tu aprendizaje con la universidad Castro Carazo muy bien y para ir cerrando voy a compartir pantalla vamos a ver por aquí si te parece Rodolfo dejaste compartir para que si para que yo pueda compartir no te preocupes listo muy bien muchas gracias indicarles que en el chat del evento estamos compartiendo un enlace al que les invitamos a ingresar para que nos brinden sus comentarios en relación con la actividad del día de hoy y además puedan quedar participando en el sorteo de una cena para dos personas en el hotel San José Palacio de antremano agradecemos mucho sus aportes la evaluación no les va a tomar más de dos minutitos completarla Rodolfo la universidad agradece tu tiempo y dedicación y por ende te confiere este certificado por tu participación como expositor en la charla prevención de la corrupción en la contratación pública realizada el 30 de agosto del 2022 firma la doctora Rodríguez Rodríguez Ugalde vice-rectora de bienestar estudiantil y extensión universitaria a todos y todas muchísimas gracias por su participación les deseamos una feliz noche nos vemos pronto en más actividades organizadas por la universidad Castro Carasso y la 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 la